Uy, pero que rincura, una dinastía, angelito Mi papá me pegó ayer, buscando charamusca Por buscar la charamusca, buscando charamusca Por carlitos me pullé, buscando charamusca Me pullé a la tal maluca, buscando charamusca Al bono que le contó, buscando charamusca Cuando Carlos me sentó, buscando charamusca El pie se me enterró, buscando charamusca El fue quien me lo sacó, buscando charamusca Y de Calapa de Marquez, en diseño gráfico Los españoles, al pa' mirarlo Un día hasta las seis de la mañana Música 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 Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Y llegó, la juera Música 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 Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren que llegó, la juera Salomé Y al ritmo de esta cumbia, la juera está bailando Hay que sabroso bailar, todo la está mirando Compadre mira como ya mueve la cintura Ya nota que esa juera se tiene sabrosura Uy Música Música Compadre Juan, como la ve Como se mueve esa bronza esa güera Salomé Compadre Juan, como la ve Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, como la ve Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, como la ve Fíjate compadre, la cadera de la güera Salomé Compadre Juan, como la ve Goza, Manuel López Y toda la gente de Salto Tomás Uy Música 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 Gracias por ver el video